Buenas tardes, señoras candidatas a la rectoría, doña Rosa María Vindas, doña Marlene Víquez, personal del TUNED Giselle Gómez y Diego Morales, igual a nuestro compañero de ONED Sebastián Fournier y a todos los estudiantes que nos están acompañando el día de hoy. Un gusto para nosotros tener acá a las candidatas a la rectoría, dado que siempre en diversos años, desde el 2005 que está el Centro Universitario de Paón acá, nunca hemos tenido una visita, los estudiantes siempre se quejan porque todo el mundo va y de nosotros vienen, entonces muy muy agradecida con ellas por estar el día de hoy aquí presentes, aclarando las dudas de ustedes y presentándonos las propuestas que ellas tienen para ser electas a la rectoría de estas elecciones próximas el 20 de junio. Muchas gracias, Emilce. Entonces vamos a iniciar el rato de compartir, es muy importante explicarles un poquito la metodología para que también ustedes sepan cómo lo vamos a hacer. Van a iniciar cada una de las personas candidatas, las cuales van a tener 10 minutos para la presentación de sus planes de trabajo y sus propuestas para el trabajo de la rectoría 2014. Después de ese rato, ustedes pueden lanzar sus preguntas, inquietudes, dudas que ustedes quieran darles a las personas candidatas. Ellas tendrán un espacio de 8 minutos para dar las respuestas y luego una réplica de 6 minutos, para luego entrar al cierre, que es de 2 minutos también por cada persona candidata. Entonces inicia Doña Marlin. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un gran honor estar hoy acá con ustedes, el poder tener la oportunidad de conocer el Centro Universitario de Pavón allá por los años 2006, en la administración de don Rodrigo Arias Camacho. La universidad tuvo la oportunidad, gracias a la gestión del señor Arias Camacho, de lograr la aprobación en la Asamblea Legislativa una ley que se llama la Ley 8457, que tenía cuatro compromisos. Uno era fortalecimiento de las becas de los estudiantes de la UNED, el otro es el fortalecimiento de la plataforma tecnológica de todos los centros universitarios de la UNED, el otro era apoyar el financiamiento del CONED y el último compromiso era la construcción del Centro Universitario de Pavón. Para mí, siendo miembro del Consejo Universitario en ese entonces, me pareció un logro muy significativo para la universidad, en particular para la gestión que en ese momento estaba liderando don Rodrigo Arias Camacho. Por eso quiero expresar abiertamente y públicamente que hoy me satisface mucho el comprobar que se cumplió con ese compromiso que adquirió la universidad y que fue gracias a la gestión que lideró don Rodrigo Arias Camacho. ¿Quién es Malden Víquez? Malden Víquez es una funcionaria jubilada de la Universidad Estatal a distancia que siempre ejerció como tutora sobre sus 31 años que laboró para la UNED, profesora de matemáticas, llegó a ser miembro del Consejo Universitario en varias ocasiones y que esta es la segunda vez que se postula para la rectoría de la UNED. ¿Por qué me postulo para la rectoría de la UNED? Porque considero que la UNED debe de alguna manera volver a sus raíces, a sus orígenes de cuál fue la razón de su creación, que es la ley 6044. Y eso significa que debemos atender las poblaciones que están más alejadas del gran área metropolitana y ofrecerle los servicios a estas poblaciones y no centrarnos tantos en lo que es el gran área central. Hoy, pues, hemos comprobado a través de todas las giras que el plan de trabajo, efectivamente, que esta servidora pone a disposición de la comunidad universitaria, tiene razón de ser, porque ha sido la gran aspiración, o sea, recopila la gran aspiración de muchos compañeros y compañeras por una UNED que se sienta más comprometida con las poblaciones para la cual la UNED fue criada. Cuando ustedes analizan el plan de trabajo van a encontrar que está fundamentado en seis ejes. La persona, el sistema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación. El otro es la universidad y sociedad. El otro la internacionalización y la cooperación. El eje cinco, el desarrollo del talento humano y su relación con la gestión. Y el eje seis, la visión de la universidad al concluir el 2019 por parte de nuestro grupo o movimiento. ¿Qué queremos cuando decimos el eje uno, la persona? Pues, ¿cuál es la razón de ser de la UNED? Son sus estudiantes. Varones y mujeres, más del 67% de los estudiantes de la UNED son mujeres. Muchas, que la única oportunidad que tienen para adquirir educación universitaria es por medio de la UNED. Bueno, lo triste para muchos y muchas es que la universidad estatal a distancia, su 80% de la población estudiantil, está centrada en el gran área metropolitana. Y los servicios académicos que reciben los estudiantes están centrados en esos centros universitarios, que son los que tienen mayores posibilidades de conexión a internet, de acceso a los diferentes servicios, mientras que los centros, perdón, los estudiantes que están en los centros más alejados no se les está brindando los servicios. Por eso es que me estoy postulando a la rectoría y lo dice en el inicio de la portada. Dice, lo que me motiva a postularme como rectora de la UNED es trabajar por la consolidación de una institución que democratiza la educación y el conocimiento. O sea, se trata de llegar a las poblaciones que más no necesita y que se vincule a profundidad con las necesidades de las regiones y a los distintos sectores de nuestra comunidad nacional. Con esto lo que trato de decir es que, como fui tutora por 31 años para la UNED, independientemente haya sido miembro del Consejo Universitario o no lo haya sido, es muy importante que se comprenda en nuestra universidad que el acompañamiento académico que requieren nuestros estudiantes en cursos de alto nivel de dificultad es necesario que se dé. No es lo mismo que estudiar una materia que quizás no requiera tanto apoyo académico o acompañamiento académico como llevar contabilidad o estadística inferencial o ciertas asignaturas donde les piden el desarrollo de determinados proyectos que requieren inclusive de un arduo trabajo por parte de la profesora tutora o el profesor tutor para que el estudiante tenga opciones. Hoy nos hemos encontrado con muchos estudiantes que sus trabajos finales de grabación se transforman en un calvario porque no se les está brindando el acompañamiento que requieren. Con estas instalaciones que tiene Pavón, llama la atención ver el potencial que tiene esta región, el centro que la cantidad digamos de estudiantes que podían tener las distintas zonas, porque es una zona fronteriza donde hay muchísima pobreza, pues de mayor rezago social, pero que realmente el país podría dar, ofrecer programas que tengan mayor impacto para la zona. Pero bueno, me topo con la sorpresa que en realidad el centro, a pesar de que se ha fortalecido, no tiene ni cerca de 70 estudiantes y además, ¿noventa y cuánto? Noventa y seis estudiantes, o sea, es lo que tiene, pero además tiene instalaciones que en realidad son pocas. Yo ya he tenido entendido que son menos, pero bueno, seguro me dieron el dato mal. Eso es para Emilsa, que es la administradora del centro. Sin embargo, me llama la atención, haciendo una gira por todo el centro universitario, las condiciones que en realidad tiene, son muy buenas. Claro, me topo con un laboratorio cómputo que está instalado, pero no tiene la máquina, ¿verdad? Entonces, como que me enseñan un confite de largo y ya no puedo ni accesar a él. Sí es importante decirles en este caso que esta servidora lo único que busca es el respeto, porque realmente se cumpla con lo establecido por el estatuto orgánico, por la ley de creación de la UNED y que sean las y los varones de todo el país que requieran de la UNED que puedan tener servicios con calidad y excelencia. ¿Qué entendemos por excelencia académica de una universidad? Y eso es muy importante, porque a veces dicen ¿esa universidad es de calidad o no es de calidad? No, por excelencia académica. La excelencia académica se visibiliza en particular en las universidades públicas. Cuando hablo de universidades públicas, porque la financia al país, la financia a la sociedad, eso no le pertenencia a nadie. En el caso de la UNED, como yo lo digo en todas partes, es una de las mejores conquistas del pueblo costarricense. Solo que a veces se nos olvida cumplir con las poblaciones que más se nos requieren. Bueno, la excelencia se visibiliza en las oportunidades educativas reales para que esas personas formen criterio, decidan qué hacer con su vida, formarse y decidir inclusive qué quieren de sus comunidades. Y si quieren transformarlo, pues que así lo hagan. Pero para eso se requieren servicios con calidad, apoyo académico, acompañamiento. Si quieren, usamos las tecnologías digitales, perfecto. Pero primero tenemos que instalar el laboratorio, ¿verdad? Porque lo contrario, no tendrían posibilidades las y los estudiantes de la UNED. En síntesis, me hubiera gustado tener más estudiantes. Yo vine hoy porque tengo un compromiso con las y los estudiantes de la universidad. Esto es un proceso muy, que exige un gran esfuerzo de parte de las candidatas, pero además exige un gran esfuerzo del tribunal para que todos podamos expresar. A veces me pregunto por qué no todos los candidatos venimos y estamos presentes y mostramos el compromiso que tenemos con las y los estudiantes. Porque todos merecen el mismo trato. Muchísimas gracias. 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 Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes, compañeras del Centro de Pavón, doña Marlene, señores del tribunal y a todos los compañeros que nos siguen por Onda UNED. Bienvenido a esta una de nuestras últimas giras en esta lucha por la rectoría 2014-2019. Hoy estoy muy contenta y es un día especial para mí y voy a compartir mi alegría con todos ustedes. Pero voy a iniciar contándoles quién es Rosa María Vindas. Rosa María Vindas Chávez es una herediana de corazón, de alma, vida y que tiene por costumbre ser tan transparente que en su físico, en sus actitudes, en su tono de voz, refleja su realidad. Si estoy triste, si estoy alegre, si estoy con ánimo de seguir adelante, soy una mujer 100% transparente. Madre de tres hijos, profesional, mujer luchadora, que nace de una familia, un carpintero y una ama de casa, que tiene 13 hijos. Yo soy la número 13, la famosa Cumiche. Cumiche que tuvo que forjar su carácter porque nace después de seis hermanos varones. ¿Se imaginan ustedes lo que es para una mujer tener que lucharla con seis hermanillos? Bueno, ¿cuál era mi juego preferido en la infancia? Ir a competir con mis hermanos y como éramos de escasos recursos, el juego era coger una pala y ver quién conseguía la raíz de chayote más sana y en menor tiempo. Entonces era coger la pala, buscar el bofo y sacar esa raíz de chayote. Gracias a que mis hermanos y mi papá tenían una visión y tenían un acompañamiento para con sus hijos, logré, dado de que la educación verdaderamente en aquella época era gratuita, ir a la Universidad de Costa Rica, estudié economía, me egresé de economía en la Universidad de Costa Rica, saqué una maestría en comercio internacional, seguí estudiando y estudié recursos humanos y eso me dio la oportunidad de empezar a trabajar en el INE en materia de contratación administrativa. De ahí me llevaron, porque desarrollé unos sistemas a la Asamblea que desarrollara, ayudara a desarrollar los sistemas de la Asamblea. En la Asamblea hicieron de mí un monstruo, porque me aprendí lo que era la normativa, lo importante que es en este país respetar la normativa para tener equidad de transparencia. De la Asamblea Legislativa donde fui política y no me arrepiento de haber sido política por la cantidad de contactos. Según la historia de este centro, entiendo que fue por un acuerdo político específicamente donde trabajaron dos personas a las que quiero mucho, Mireyita y Carlos, del Movimiento Libertario, que se logró concretar un centro universitario con las comodidades que merecen todos los estudiantes de la UNED. De la Asamblea Legislativa me retiré a hacer mis empresas y posteriormente, en el 2008, llegué a la universidad. Primero, en el 2007, en la cátedra de posgrados en el área de recursos humanos y posteriormente pasé a la cátedra de economía porque tenía esa posibilidad. En el 2008 se me nombra como jefe de recursos humanos y el día de hoy la sala constitucional, a pesar de lo que la administración actual ha querido hacer, me reincorpora como jefe de recursos humanos de la Universidad Estatal. a la distancia. ¿Qué quiere decir eso? Eso para mí es una señal. Quienes luchamos con la ley de nuestro lado, tenemos la posibilidad de salir adelante. Ahora, ¿para qué todo este cuento? Para decirle, vean muchachos, esta que está acá, esta mujer luchadora, les ofrece alma, vida y corazón para la UNED por cinco años, para sacar adelante la UNED, para lograr que mis cinco ejes transversales se cumplan. ¿Cuáles son mis cinco ejes transversales prometidos? Calidad en primera instancia. Y cuando hablo de calidad, quiere decir que hagamos un procedimiento de detección de necesidades, donde nosotros aquí, no de Sabanilla para acá, sino aquí en Pavones, ustedes como estudiantes y con la comunidad determinemos cómo podemos tener llenas estas aulas. ¿Cómo? ¿Cuáles son las especialidades que necesitamos desarrollar aquí en Pavones para desarrollar la zona? ¿Cuáles son las tutorías que necesitamos que vengan acá? Porque pagamos lo mismo que pagan allá. Y porque aquí sí tenemos las instalaciones, para que no nos digan que es que no tenemos aulas, que no tenemos laboratorios. Aquí, en una de las zonas geográficas más alejadas, la universidad y el país apostó por Pavones. Y le corresponde a la UNED consolidar y apoyar a la administración del centro para que esta comunidad sienta que la UNED está cumpliendo con su papel. ¿Calidad en qué sentido? Calidad en nuestra currícula. Tenemos que verificar, tenemos que reforzar nuestros programas dando otros idiomas. Tenemos que lograr que nuestros cursos en la UNED o nuestros programas en la UNED resulten ser más atractivos. Tenemos que posesionarnos. Nuestros cursos, si vemos, si los comparamos con una universidad privada, deben resultar más atractivos. Y para ello, solo lo podemos lograr si acompañamos al estudiante. El estudiante no puede estar solo. La educación a distancia no implica que el estudiante estudie solo. Requiere una mediación pedagógica, ya sea por tecnologías, ya sea por un modelo como el que yo quiero implementar, que es el finlandés, donde haya acompañamiento permanente al estudiante, que así lo requiera. Porque hay estudiantes que se gradúan, como dice mi compañera, a pesar de la UNED. A eso me refiero con calidad. ¿Tecnología? Sí. Somos una universidad estatal a distancia. Yo asumo las mejores ideas. Lástima que solo doña Marlene se apunte a venir a dar ideas. Porque sí me duele mucho que el candidato Carpio haya prometido hace 15 días que iba a estar presente en los debates. Pero una vez más, sus promesas son de los labios para afuera. Porque solo respeta a algunos estudiantes. Y después de que hizo la promesa, solo ha ido a una gira adicional. Todos los estudiantes merecen el respeto de todos los candidatos. Y por eso, yo estoy acá. Me quieren criticar porque me voy el 12. Y no voy a estar seguro en una gira. Pero les digo, sí, voy a tomar vacaciones en Brasil. Porque después del 25 que ustedes me elijan como rectora, me voy a dedicar noche, tarde y mañana a esta universidad. Porque mi cambio está en estar presente. Es mi obligación venir a Pavones. Es mi obligación ir a los diferentes centros universitarios para saber la realidad. Para irme con ustedes a la comunidad a traer inversión para poder equipar los laboratorios. No tenemos que esperar que las cosas nos caigan del cielo. Si nosotros no nos movemos, nadie se mueve por nosotros. Entonces, en las tecnologías, ¿qué les ofrezco? Grabemos con un sistema como Onda UNED o con audiovisuales en el que hemos gastado millones de colores en la UNED. Las tutorías con los mejores tutores. Y que el estudiante no tenga que venir a tutoría. Si a veces el estudiante viene a que el profesor le repita lo que dice el libro. ¿Por qué no lo hace desde su casa? Si es que tiene opción a internet. ¿O por qué? Si tenemos unas tabletas que nos ofrece un proyecto AMI, le damos una tableta al estudiante donde no tenga que ir por internet, sino que todo vaya en archivo. Y entonces, se cumplirá la función de la UNED. La cual es que el estudiante estudie cuando quiera. Y tenemos que ser más flexibles. Si el estudiante requiere acompañamiento, para eso mi propuesta es que designemos un número de tutores que le acompañe directamente. Las proyecciones mías con 300 tutores podemos sacar un promedio de 3 mil estudiantes. Y así se hará. Pido respeto a las competencias. ¿Respeto a las competencias por qué? Porque si respetamos las normas y los 24 mil millones que gastamos en funcionarios, y no permitimos que sólo 30 funcionarios tomen las decisiones de todos y asumimos cada uno nuestros roles en una oficina de contabilidad, financiero o centro universitario, las cosas cambian siempre y cuando el líder esté presente. Y equidad y transparencia, que es algo totalmente necesario en esta universidad, porque ha faltado por años. Posteriormente, les estaré contando más de mi programa. Gracias. Bueno, vamos a iniciar ahora el espacio de preguntas. Es un espacio muy importante para que ustedes puedan compartir con las personas candidatas, expresarles sus dudas, sus inquietudes. Entonces, por favor, les invitamos a que hagan sus consultorios. ¿Qué pasa en adelante? Sí. Buenas tardes a las dos candidatas presentes. Mi nombre es Mariel Milagro Miranda Rojas, soy estudiante de Educación General Básica Primera y Segundo Ciclo. Tengo una pregunta. Primero, quiero destacar la gran labor de la señora Emilce, la que nosotros conocemos como Emilce. Ella ha sido una gran funcionaria y le ha tocado todo el rol de este centro universitario y lo ha hecho muy bien. Pero, realmente necesitamos, como quien dice, a líder. Y ya desde que 2012, 2012 más o menos, no tenemos director. Y para que un centro funcione y siga adelante, pues queremos saber cuándo este centro va a tener su líder también. Bueno, esa sería mi primera pregunta para, bueno, para las dos. A ver, primero, doña Rosa María. ¿Pueden ser varias si se ocupa? Ajá, ok. Ah, y mi otra pregunta, bueno, para las dos igual, es el equipamiento de la sala cómputo y la biblioteca también. O sea, son dos salas que realmente no están equipadas y a los estudiantes nos surgen porque necesitamos realizar trabajos, bajar información y al mucho no tenemos acceso a internet en nuestros hogares. Y venimos aquí a trabajar, se supone que este centro se construyó con esa idea de seguir adelante. Entonces, ya realmente muchos estudiantes necesitamos ese equipamiento de cómputo, tecnología, para trabajar en nuestras tareas, proyectos, información, ¿verdad? Porque ha habido estudiantes que llevan tecnología, digamos, en técnico de informática y han renunciado a esa carrera por no tener una sala de cómputo aquí y han ido a Ciudad Quesada y después de ahí han pasado a otros lugares y cómo van a viajar de aquí a Dará, bueno, a la JUE, bueno, a otros centros que se encuentran, ¿verdad? Si somos de acá y tenemos un gran centro. Bueno, esas serían mis dos inquietudes más importantes, tener un director y equipar la sala de cómputo y fortalecer la biblioteca. Bueno, para las dos, bueno. Muchas gracias. Primero vamos a recibir todas las preguntas y luego ellas van a responder. Buenas tardes, mi nombre es Genaro Sequeira. Mira que nosotros hemos tenido problemas en cuanto a las tutorías. Yo tengo ocho años de ser estudiante de la UNED y he tenido la oportunidad únicamente de ir a una porque ha sido obligatoria y tuve que pedir vacaciones. A veces yo comprendo que no se reúne el culpo necesario, pero no tenemos la culpa. Los que matriculamos, por ejemplo, en estadística. Yo soy, yo estoy estudiando ciencias policiales. Ya estoy terminando. La otra pregunta es de que la tutoría mía ahorita que yo tengo un problema es, se llama técnicas de comunicación. Esa tutoría, técnicas de comunicación, yo tuve que incapacitarme para poder ir porque me dijeron que si no iba a un taller, si faltaba a dos talleres, son cuatro talleres, si faltaba a dos talleres, perdía la materia. Uno justificaba, dos no. Y resulta que es obligatorio. Yo soy policía, una licencia difícilmente, es súper difícil sacar una licencia o que le dé una licencia a uno. Pues los permisos son a veces negociados. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que haya una posibilidad de un quiebre? No quiebre no, sino un arreglo de que no sean tan estrictos. Pueden haber otros sistemas de complementarla, los talleres o las tutorías. Porque anteriormente, cuando yo saqué estadística, también la tutoría era obligatoria y tuve que pedir vacaciones. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien, ¿quién otra más quiere participar? Yo tengo otra pregunta también. Usted hablaba de llamar más estudiantes a que se ingresen al Centro Universitario de Pavón. Entonces, ¿cómo ustedes nos podrían a nosotros como estudiantes capacitar para nosotros ir a los centros educativos como colegios, digamos, para ir a dar información de los planes, qué recursos ofrece la UNED para que ellos puedan ingresar a la UNED de este centro para motivarlos? O sea, ¿cómo, si ustedes tienen algún plan, ustedes, digamos, como candidatas para que nos capaciten a nosotros como estudiantes? Porque realmente a mí, como futura docente, me interesa que otros estudiantes ingresen a este centro. Yo como estudiante estoy muy contenta, me ha ido muy bien, aunque a pesar de que tenemos algunas necesidades, ¿verdad? Pero sí, me gustaría que, si ustedes tienen alguna estrategia o plan para que nos capaciten a nosotros para llevar información a los centros educativos como colegios. Muchas gracias. Perdón, se me aclaraba, se me olvidaba aclarar de que la estatuturía que yo tengo, que tengo que asistir es en San José. Yo vivo aquí en los chiles y a veces me mandan a Talamanca y tengo que trasladarme a Talamanca, a San José, a veces a Limón, a veces a Ciudad Leili. ¿Por el trabajo? Sí, por el trabajo. Esa es la... ¿Esa es la... ¿Debe que sea necesario estar ahí presente? ¿Por eso un arma? No, no, la tutoría técnica de comunicación, sí, es excelente, es necesario, pero yo creo que debía complementarse con otro, porque más que todo es cómo aprender a dar una noticia, por ejemplo, cómo aprender a hablar en televisión, cómo hacer un informe, cómo hacer un guión para presentarlo, es sumamente importante. Sí, pero, 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 ¿usted cree que eso no se pueda pasar? ¿Sabes qué es la diferencia? Es que es práctico, más que todo, porque ahí uno le va a enseñar cómo combatir o cómo desenvolverse sin miedo. Yo creo que es sumamente importante, pero yo creo que se puede complementar con otro sistema, no sé, de no asistir a tutoría. Esa es la pregunta mía y la consulta. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tres mil cedos? Incluso hay personas de San José viviendo la sanción, es importante que les transmitan la realidad de ustedes, es la gente que muchas veces no conoce las regiones y en este momento hay cuarenta y un personas de San José conectadas, así que tienen la oportunidad de encontrar la salud. ¿Y el señor se te lo ha preguntado? No, no. ¿Sólo está de acuerdo? ¿Sólo está de acuerdo? No, no. Ok, ¿qué es? Ok, comienza doña Rosa, entonces. Ocho minutos. Bueno, mi política o mi propuesta es el coaching. Siempre he dicho que el gran problema que tiene la UNED es ese verticalismo en la toma de decisiones. ¿Cuál es nuestro problema? El señor rector, y hablo señor rector no de una persona, sino de la figura del señor rector desde que se creó la UNED, no sólo es el rector, sino que es el encargado, el presidente del consejo universitario y el presidente de la asamblea representativa, además es el representante de nuestra universidad anteconaria. ¿Qué implica eso? Es muy difícil servirle a varios amos a la vez. Cuando nosotros tratamos de servirle a varios amos a la vez, ¿qué sucede? Muy difícil podemos atender a todos. Entonces, siendo pavón, un lugar tan alejado, y si yo no tengo la posibilidad de venir a compartir con ustedes, muy difícilmente conozca yo la realidad de sus problemas. Y eso le pasa como a uno como papá. Si uno no está a la par de los hijos y les enseña a hacer las cosas, muy difícilmente puede resolver ver sus problemas. Es la misma metodología. ¿Qué quiero decir con esto? Yo he prometido que de llegar a la rectoría con la ayuda de ustedes, el cambio va a ser radical. ¿Y cuál va a ser ese cambio radical? El cambio radical va a ser que yo voy a estar presente, me voy a dedicar a la rectoría, que el consejo universitario se dedique a hacer los reglamentos y la asamblea representativa se dedique a dar los lineamientos generales, que ya están, porque tenemos un estatuto orgánico y tenemos una ley de creación que nos dice que debemos llegar a los lugares más alejados, que no deberíamos de tener horario, que no deberíamos de tener tutorías obligatorias, porque nuestro sistema es de educación a distancia por los medios de comunicación social. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo lo que les ofrezco, en primera instancia, al ser la rectora y en los primeros seis meses es eliminar mi participación como presidenta del consejo universitario. Participaré en el consejo como un miembro más, para ver de qué los lineamientos o lo que se vaya tomando me permita administrar, y si no, decir qué implicaciones tendría eso para la administración. Y participaré en la asamblea representativa para generar lineamientos, ¿con qué? Con la estrategia que yo determina en cada uno de los campos y con cada una de las personas. Tendremos que venirnos a sentar acá. Yo solo presenté una propuesta base, no he presentado un plan estratégico, porque yo creo que una persona sola, y como yo soy solita, yo he sido mi promotora de comunicación, yo he sido mi abogada, yo he sido, soy la. Porque así es en la UNED. ¿Por qué? Porque para el candidato oficial es muy fácil, porque él tiene todo un equipo que sabe que lo acompaña y que han llevado a la UNED a esta situación. Que si no tuviéramos estos problemas en la UNED, sigamos con el continuismo. Pero cada día la UNED no avanza. Ha llegado a un punto, pero no avanza. Y ese es el cambio que yo les propongo. ¿Qué haríamos con el equipamiento? Si la UNED no tiene el dinero, yo les propondría a usted, busquemos líderes del pueblo, o al señor de la Paz, que nos regaló el terreno, y digámosle, ya que la hizo negra, hagámoslo. Y regálenos un poquito de plata y metemos las computadoras. Pero metamos las computadoras en el tanto, Emilce, que debería ser la directora, si es que tiene los requisitos, o si tenemos a alguien con mejores competencias y que conozca, traeremos a esa persona. Veamos a ver qué personal ocupamos para poder desarrollarnos. Si tuviéramos personal que vaya haciendo extensión e investigación en la zona, nos ayudarían con los estudiantes para que los estudiantes nos ayuden a promover. Pero yo no solo pienso en posicionar a la UNED de pavones, en pavones, a través de los estudiantes. Pienso de que si la UNED en pavón, no pavones, verdad, si la UNED en pavón hacemos vinculación con la empresa pública y privada, lograríamos otra forma de posicionamiento. Y si le ponemos un poquito de publicidad en Canal 7, con esas extraordinarias audiovisuales que tenemos, la gente nos va a llover. No va a ser necesario que nosotros vayamos a traerlo. Pero vamos a ir puerta a puerta, colegio a colegio. Vean los beneficios que da la UNED. Somos la única universidad que estamos acreditada, no solo en la gran área metropolitana, sino que acá, usted de acá va a salir con un título de educación, en administración, que está debidamente acreditado por el SINAR. Y eso, según la Sala Constitucional, es muy importante. Las tutorías. Si yo, en pavón, tengo un grupo menor a ocho personas, que yo no sé en qué momento pusieron un número de personas, a donde yo entiendo, cuando la UNED empezó, por una persona iba, no la persona tenía que venir, el tutor tiene que llegar. Y sí, no les digo que todos los cuachimertres, pero una vez al cuachimertre, que la directora o el director decida, vea, hay tres cursos, que por más que caro que le salgan a la UNED, los ocupo aquí esta vez. Dar la oportunidad, no todos, pero que tengan la decisión de tres cursos por año, que aunque sea un estudiante, se venga acá a trabajar. ¿Por qué? Porque el estudiante de pavón está pagando lo mismo que el estudiante de San José. Entonces, ¿por qué le tenemos que dar un trato diferenciado? La biblioteca. Bueno, yo sé que tal vez no tengamos ahorita para equipar toda la biblioteca, pero yo sé que en la universidad en este momento hay equipo para mandar unas tres computadoras y con esas no las jugamos. Siempre he dicho que en los centros universitarios que no tienen infraestructura, mi propuesta ha sido, empecemos de poquito. Si gastamos un millón en alquiler, transformemos ese alquiler de un millón en un préstamo, hacemos los tres principales, galerones y tres aulas. Y así arrancamos. Yo no les ofrezco a ustedes un gobierno perfecto. Les ofrezco un gobierno práctico, como dice Aristóteles. Pero para ofrecer un gobierno práctico hay que estar presente. Y para estar presente no puedo estar metido en todo. Sin embargo, hay una gran ventaja. Las mujeres tenemos la posibilidad de manejar varias cosas a la vez. ¿Por qué los invito a ustedes? ¿Por qué no hacemos el cambio? ¿Por qué no damos la oportunidad de que sea otro grupo de personas la que administren esta institución? Sobre todo cuando vemos que el candidato oficial no cumple sus promesas y sigue fallando y no sigue prometiendo, pero no sigue cumpliendo. En mi caso prometí y en mi caso cumplí. Hoy, con la frente en alto, les demuestro que Rosa Vinda no batía en materia laboral y legislativa. Me reinstalaron como jefe de recursos humanos. Bueno, la UNED tiene, para Ana Milagro, la UNED tiene un editorial que le ha dado prestigio, no solo en el contexto nacional, sino que en el contexto internacional. Así que si tenemos una editorial de tanto prestigio que ha destacado en la región centroamericana y latinoamericana la labor de la UNED, yo me pregunto por qué los centros universitarios no cuentan con una biblioteca en la cual está un ejemplar de cada una de las producciones de la editorial. Yo me comprometo, Ana Milagro, que si llego a la rectoría lo van a tener. ¿Por qué? Porque no es solamente para los estudiantes. ¿Qué es la comunidad? La comunidad la conforman los estudiantes. La universidad es parte de la comunidad. Pero están también las fuerzas vivas, los líderes locales, la empresa privada, los demás estudiantes de los colegios. Aquí muy cerca veo, observo, los colegios de aquí de Pavón. Entonces, imagínense ustedes, una biblioteca bien equipada en este centro universitario se transforma en una ventana para el desarrollo de la cultura de todo el país. Por lo menos de la zona de norte de acá. Así que, Ana Milagro, mi compromiso con eso. ¿María Milagro es? Ok. Segundo, el centro universitario de Pavón, con lo que he escuchado, tiene un compromiso. Es cierto que fue producto de un compromiso político, la construcción. Hay un señor que donó el terreno, pero se logró por parte de una administración, don Rodrigo Arias, una ley que es la 8457. No se trataba solo de hacer el edificio, se trataba de equiparlo, de hacer, ubicar un centro universitario en la región norte, equipado 100% con todos sus servicios. Entonces, ¿qué ha pasado con la ley 8457? ¿Qué ha pasado con los recursos? Que una parte de eso era para el centro universitario de Pavón. O sea, es construcción y equipamiento. Entonces, más bien, diría que hay algo que está mal, porque estamos usando la ley 8457, que aunque se haya reducido en poco en sus porcentajes que llega, hay recursos que debieron haberse dado. Probablemente les van a decir que con el AMI viene una videoconferencia, una sala o un equipamiento, pero es que la ley se aprobó desde como el 2006. Imagínense ustedes, hasta el 2012 hicieron la construcción. Y si ustedes no defienden eso, que fue por ley, entonces me parece que hay algo que está mal. Mi compromiso es que Pavón sea un centro 100% de servicios, equipado como tiene que ser, no solamente para ustedes, es para toda la región de la zona norte, porque eso fue el proyecto político y así lo aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa, con ese compromiso. Más bien, yo voy a recordar ahora como miembro del Consejo Universitario qué es lo que ha pasado, porque me preocupa que no se haya cumplido con esos compromisos que se tenían. Con el asunto de las tutorías, ¿don Gerardo era? Genaro, don Genaro. Déjeme decirle primero que tengo dos inquietudes. Una es, yo no sabía que en la UNED hay tutorías que son obligatorias, porque es una universidad a distancia. ¿Ok? Pero bueno, eso fue un gran debate que se dio en su momento, de que si habían tutorías que son obligatorias, entonces habría que explicarle al estudiante que son obligatorias, pero entonces la universidad está obligada a darle a los medios para que pueda cumplir con esas actividades curriculares. En todo caso, decimos que queremos una universidad a distancia, en la quinta generación, y entonces me preocupa qué pasaría si las tutorías son obligatorias en algunos cursos. En matemáticas hay un compañero, don Ronald Sequeira, que no me deja mentir, que dan video talleres en geometría, y se hacen los cursos de geometría dando videoconferencia por videoconferencia, y se llama video talleres, porque es práctico, es práctico. Si ustedes contaran, hoy estamos en la sala de la videoconferencia, lindísima, pero no tienen las instalaciones de la videoconferencia. Si se hubiera cumplido con el compromiso de la ley 8457, hoy tendrían videoconferencia y probablemente don Genaro hubiera podido llevar el taller que él tenía que llevar mediante una videoconferencia. Pero entonces es la gran preocupación. Entonces yo creo, don Genaro, que si la universidad se compromete con los estudiantes y le ofrece una, o le, digamos, le indica que hay una carrera que puede llevar a distancia, también si en algunos cursos o algunos compañeros y compañeras encargados de las cátedras deben considerar que si hay algunas actividades curriculares que requieren de la presencia de los estudiantes, pues entonces deben tomarse las previsiones para que se les pueda ofrecer. No que el estudiante tenga que trasladarse tantos kilómetros como hoy nos trasladamos nosotros para poder venir y estar hoy con ustedes, sino que en esa oportunidad se le brinde la tutoría para que pueda estar. Mi compromiso también es ese, porque soy profesora, fui profesora tutora y sé la importancia del acompañamiento académico. Indicar que más bien y a Emilsa, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? Indicar que más bien con respecto a la divulgación que mencionó la estudiante también, que me parece muy importante que destaco que ella al inicio cuando usted no estaba acá por razones que nos andaba trayendo Agüita, ella destacó la labor suya. Entonces, es importante que lo sepa. Pero ella indicó que cómo es posible que después de tanto tiempo que esté en el centro universitario no se tenga una persona ya nombrada aquí como tiene que ser. Eso a mí también me extraña, pero bueno, algo pasa. Cuando no se da estabilidad laboral, es más fácil que el asunto camine bajo ciertas reglas, pero cuando la persona tiene estabilidad laboral y tiene conciencia de cuáles son sus derechos y deberes, también tiene la posibilidad de que se puede realmente crear y potenciar las capacidades de las personas. Eso es cuando el poder está centralizado, es cuando se limita la creatividad y el desarrollo de las personas. Entonces, más bien, Emilisa, yo creo que usted debería pensar muy bien, aunque yo sé que usted es la delegada del tribunal, pero también exigir y demandar los derechos a los cuales tiene, digamos, los derechos a los cuales doña Rosa hizo mención, que ella también pues de alguna manera tiene que defenderlos. Y el otro lado es decirle que con la divulgación me parece que aquí hay que coordinar dos cosas. Una es el papel suyo como administradora del centro con la dirección de asuntos estudiantiles que tiene una unidad para divulgación de los programas y los estudiantes. Creo que ella nos está haciendo una excelente oferta de que si la universidad los capacita y pueden ir a promover las carreras que ofrece la UNED a lo largo de toda esta región, pues enhorabuena lo puedan hacer. Puede venir un carro a la UNED, llevarlo a las distintas instituciones educativas, compartirlo con la comunidad, etcétera. Yo creo, Emilsa, que eso es un trabajito que usted sí tendría que ayudarnos primero para que realmente la UNED tenga mayor presencia y se vincule más con lo que debe ser la labor de la UNED aquí en Pabón. Ok, muchas gracias. Ahora iniciamos el periodo de réplica, cada una va a tener seis minutos, inicia Doña Amal. Bueno, en primer lugar debo decir que es que como nos cuentan el tiempo, en primer lugar debo decir que primero que me siento muy satisfecha porque Pabón cuente con el centro universitario, con las instalaciones que tiene, pero me voy un poco preocupada, ¿verdad? Porque realmente no se ha completado el compromiso que adquirió la universidad estatal a distancia cuando en su momento se le aprobó la ley 8457. Y por favor apúntenos por algún lado porque yo creo que es importante que la busen. Ley 8457 que es la ley que se aprobó para cuatro cosas. Primero, fortalecer con un centro universitario en la zona norte para las regiones de esta zona norte que era en Pabón y darle unas instalaciones bien, o sea, con todas instalaciones bien equipadas para que pueda realmente contribuir a disminuir el rezago social de esta zona. Segundo, me parece que es importante que las y los estudiantes de aquí de Pabón puedan contribuir con la labor que realiza la UNED. La UNED la hacemos todos, funcionarios, funcionarias, estudiantes y si las y los estudiantes divulgan en la comunidad realmente el papel tan importante que puede tener la universidad para que ustedes se puedan desarrollar y por ende las comunidades puedan desarrollarse vamos a cumplir lo fundamental que es el papel que juegan los centros universitarios en la UNED. Son motores de desarrollo son impulsores de desarrollo de las personas y además de la universidad y en este caso sobre todo el desarrollo que deben tienen derecho todas y todas los costarricenses por una aspiración a la cual tenemos todas de tener mejores niveles de vida. Decirles además que es importante que con fundamento en la normativa institucional las personas como el caso de la directora del centro universitario de Pavón me pregunto por qué tanto tiempo sin que se le dé la estabilidad laboral y eso es importante la razón tienen las estudiantes cuando hay una persona que está nombrada en propiedad que tiene garantía de su estabilidad laboral pues eso la empodera eso le da más libertad de acción de lo contrario no sabe si está haciendo bien las cosas y es una manera de que no tome decisiones de manera transparente digamos o por lo menos si le pregunto a quien a este a otro no más bien el sentido es que cada uno de las personas que laboran para la UNED y en particular en los centros universitarios crezcan y se fortalezcan porque ahí es donde está realmente la UNED yo cuento esto y lo he dicho en las últimas presentaciones que he tenido y es lo siguiente estando en Palmares un estudiante hablando por un celular le estaba contestando a otro yo iba pasando y dijo estoy en la UNED y yo volví a ver para el estudiante de la UNED de Palmares es la UNED el centro universitario ok bueno para ustedes esto es la UNED y lo que necesitamos es que ustedes nos ayuden a fortalecerla la persona que llega a la rectoría en los próximos años con un país con una situación económica difícil no es fácil necesita la colaboración de las estudiantes del personal académico del personal administrativo pero sobre todo de las fuerzas vivas de la comunidad y aquí tenemos que apelar a los gobiernos locales a los líderes comunales a la empresa privada a todas las organizaciones para que entre todos podamos apoyar el desarrollo de las comunidades con eso quiero terminar y decirle a don Gerardo que yo voy a tratar de expresar la preocupación a las compañeras de la sede central que yo sé que hacen un gran esfuerzo por buscar alternativas para que personas como usted no tengan que tener los problemas que tienen hoy bueno yo en primera instancia quiero decirles de que de verdad me siento muy orgullosa de venir a ver hoy este centro que debería ser un orgullo pavón debería ser un estandarte de lo que al igual que Villanelle otros centros universitarios tienen derecho a tener siempre he dicho que la equidad no es darle a todo lo mismo no es tratarlos a todos por igual es darle a cada uno lo que proporcionalmente merece por eso Marisa María del Milagro y Genaro lo que ustedes han dicho es tan sencillo y tendríamos una posibilidad de resolverlo tan al alcance de la mano de que tiene el poder si esa persona que tiene el poder estuviera en contacto con ustedes por eso yo no quiero seguir la misma línea por eso yo quiero estar estar presente no ser como en la familia cuando uno le dice que tiene una familia disfuncional porque no está ausente no uno tiene que estar si yo quiero saber de mis hijos si yo quiero tener una familia funcional yo tengo que estar en qué momento no lo sé pero yo tengo que estar mis compromisos son muy específicos yo quiero equidad y transparencia y cuando hablo de equidad quiero que todos los que me están oyendo ojalá a través de Onda Unet sepan que lo que voy a hacer es cambiar los estatutos orgánicos en lo referente a lo que no nos da equidad quiero cambiar los estatutos orgánicos quiero cambiar quiero hacer cumplir la norma porque si la norma nos dice a nivel nacional que una persona que tenga un año en un puesto debe tener estabilidad porque la UNED no la tiene porque si la norma nos dice que para cualquier cambio de una persona tiene que darse un debido proceso porque en la universidad se violentan esos debidos procesos y se trasladan de la noche a la mañana personas sin pensar en el ser humano y las afectaciones que estas personas tienen porque en la universidad estatal a distancia no respetamos los derechos los derechos laborales de nuestros compañeros y a pesar de que nuestras normas digan que tenemos que tener salarios equivalentes a los de otras universidades nuestros funcionarios de la UNED nuestros tutores tienen los menores salarios yo les cuento compañeros si la universidad estatal cumpliera con las normativas que tiene y tuviéramos buenos salarios tendríamos aquí dentro de nuestros mismos estudiantes gente que pasaría a ser nuestros tutores en las regiones y tendríamos mayor facilidad para estar posesionados para acompañar a nuestros estudiantes y no tendríamos problema en que un tutor viniera a Pavón a dar un curso no tendríamos problema de que sean solo los fines de semana en horario de 8 a 9 de la mañana o después de las 5 de la tarde que nos den tutorías ¿por qué? porque si respetáramos las competencias de quien administra el centro el centro se programaría de manera que las 20 bueno las 24 no las 8 horas laborales que podríamos utilizar nuestras aulas estarían utilizadas eficientemente pero si tenemos que depender de que los tutores nos vengan de allá probablemente no estén dispuestos a estar aquí un lunes a las 8 de la mañana si tenemos un horario donde iniciamos un miércoles un miércoles pero señores eso que implica implica un cambio tenemos que posicionar a la UNED porque nuestros títulos no son reconocidos en el extranjero porque en nuestras carreras no tenemos una segunda lengua eso implica calidad eso nos da competitividad porque nuestros estudiantes duran 10 años 8 años en sacar una carrera donde están los estudios para ver porque los estudiantes se nos van donde están los estudios para dar seguimiento a nuestros egresados donde están los estudios para ver que es lo que nuestros estudiantes quieren si yo no tengo eso no puedo decidir y la peor inequidad a la que ahora nos vamos a enfrentar es saber que el voto de los profesionales los administrativos los estudiantes y los tutores son completamente inequitativos y eso hay que arreglar en el estatuto orgánico porque si usted es profesional y está en propiedad su voto va a valer 0.8 si es administrativo su voto va a valer 0.7 y ahí vamos para abajo y si es tutor su voto va a valer 0.6 pero si es estudiante su voto va a valer menos de 0.3 quien tiene la palabra a quien debemos escuchar en la UNED a los estudiantes o a los profesores porque los estudiantes si somos una universidad a distancia tienen que venir a dejar las tareas a la universidad si tenemos los sistemas para mandarla por correo porque los estudiantes tienen que venir a recoger las notas si tenemos un muro donde tienen que estar registradas las notas 10 minutos después de que termine el curso señores si con todos esos problemas ustedes consideran que la UNED está bien si todos esos problemas que no son de ahora sino desde hace 5 años el momento llegó el momento pasó y nada pasó bueno si la UNED se rezagó si ustedes consideran que eso es lo que se merece la UNED continuemos si no voten con Rosa con la que la UNED será otra cosa muchas gracias dos minutos vamos a dar ahorita el cierre de la actividad pero antes de que ellas lo hagan recordarles que las elecciones son el viernes 20 de junio de 8 de la mañana a 7 de la noche muy importante que recuerden que es en horario ampliado y que además es en jornada continua y también recordarles que los planes de trabajo de las personas candidatas está colgado en el sitio de elecciones a retoría 2014 2010 y 2014 y también entonces que pueden ahí ampliar todavía más la consulta sobre cuáles son las propuestas de las personas candidatas la doña rosa no porque se roste siempre se cierra y si por eso ya se espera bueno para que usted cierre ok bueno de verdad reiterarle Onda Unet gracias por llevarnos por todo el país señores del tribunal mis respetos otra vez doña Malen gracias por acompañarme y ser fiel en estar tarde noche y mañana no como otros que solo deciden cuando vienen y cuando no a todos ustedes muchas gracias solo les pido un favor y aprovecho por Onda Unet porque he tenido que hacer muchas denuncias y ayer alguien me decía cuál ha sido su peor decepción en esta campaña mi mayor decepción ha sido saber de que por más esfuerzo que hagamos por la distribución numérica de las votaciones esto a veces es una lucha de tigre amarrado con burro suelto y la ura soy yo ¿por qué? porque el confort de mucha gente va a ser probablemente que nuestro esfuerzo no se vea el confort de mucha gente está haciendo que ir respetando las normas personas con toma de decisión están influenciando con su decisión de elegir por un partido a otros estudiantes y funcionarios yo les pido compañeros ustedes son capaces de pensar compañeros confío en su pensamiento no se dejen amedrentar aquellas personas que los que con poder de autoridad los estén involucrando para que voten por una persona denúncienlos al tribunal porque nadie tiene que decirles más que ustedes por quien quieran votar les pido por favor tomen en cuenta esta estas propuestas que estamos haciendo si la UNED no está bien si la UNED no ha cambiado ustedes saben que tienen que hacer si la UNED está bien piensen en la UNED no piensen en su confort una vez más les digo si quieren una UNED novedosa voten por Rosa muchas gracias bueno en primer lugar mi agradecimiento fraterno a las y a los estudiantes a Emilio por estar acá el personal del centro Lucrecia y a la UNED por supuesto que es el que nos acompaña y sobre todo al tribunal electoral que ha hecho un esfuerzo para que podamos llegar a todos los centros universitarios y yo confío plenamente que las personas no comen cuenta yo tengo mucha fe que las personas en esta ocasión están calladas pero saben por quien votar y esta servidora es la que mejor tiene su plan de trabajo les pido respetuosamente que lean el brochure que les entregué yo sé que tienen que es difícil con una letra pequeña pero hagan el esfuerzo se harán cuenta y cuál es el pensamiento de Malden Viques y sobre todo que se den cuenta además que puedan comprobar que la trayectoria de Malden Viques en la UNED es una trayectoria de trabajo de honestidad de transparencia sobre todo siempre en defensa de las y los estudiantes siempre en defensa de las becas estudiantiles siempre en defensa de la calidad de los servicios de las y los estudiantes y en el caso de los funcionarios también mi trayectoria da fe en defensa de la estabilidad laboral y de los mejores salarios que puedan tener así que con el mayor respeto y estima que puedan tener de esta servidora les digo que la mejor opción para la rectoría en el próximo quinquenio es esta servidora porque representa honestidad trabajo y sobre todo el respeto para que cada una de ustedes pueda recibir la calidad de los servicios que merecen y los funcionarios y funcionarios puedan tener la estabilidad y los salarios que también merecen muchísimas gracias bueno de parte del tribunal electoral las gracias a primero a ustedes estudiantes que se apersonaron el día el día de hoy para nosotros es un compromiso estar el día de hoy acá así como hemos visitado cada centro universitario nosotros en el tribunal estamos comprometidos que la democracia institucional es un pilar fundamental de la autonomía de las universidades y que las universidades se mueven se mueven por un conjunto de personas y por eso más que una democracia representativa nosotros abogamos por una democracia participativa y precisamente para darle la voz a todos los sectores posibles es que hemos hecho estas giras electorales es cierto el reglamento electoral dice que el tribunal tiene que hacer giras a los centros universitarios con las personas candidatas para darlos a conocer y nosotros estamos convencidos que esa es una de las mejores disposiciones que tiene ese reglamento electoral porque es obligarnos como tribunal electoral llegar a todos los rincones en donde la UNED está presente para que las personas que viven en las zonas lejanas a la sede central sepan muy bien que es lo que acontece a nivel de la institución las decisiones que se toman las políticas que se toman la dinámica que hay detrás de las políticas ese es uno de nuestros objetivos el día de hoy por acá por eso estamos aquí en Pabón visitando este centro las gracias nuevamente por estar aquí por sus comentarios recordarles y también instarles para que a los compañeros y compañeras que sepan que están empadronados y que van a votar la votación es el día 20 de junio de 8 de la mañana a 7 de la noche tienen tres opciones ustedes bajo sus criterios y su análisis su reflexión considerarán cuál es la mejor opción para cada uno de ustedes y que mejor les representa así que nuevamente motivarlos a eso y que motiven a las demás personas para que se integren al centro universitario las gracias a Smilsa y a la compañera Lucrecia por recibirnos el día de hoy acá en el centro universitario para nosotros de verdad es una alegría estar el día de acá recordarles todavía nos quedan algunas giras este fin de semana vamos a los centros universitarios de Quepos Punta Arenas el día sábado el día domingo vamos a estar en el centro universitario de San Marcos y vamos a finalizar las giras electorales el próximo sábado 14 de junio tuvimos que hacer variaciones en el calendario ampliarla para poder también llegar al centro universitario de la reforma y al centro universitario de Heredia que es donde se va a realizar la última gira electoral y nuevamente a la votación el viernes 20 de junio y para finalizar le doy la palabra a Esmirce muchas gracias señoras candidatas por haber estado el día de hoy acá muy agradecida con ustedes por estar acá les cuento que los estudiantes harán su mejor elección ya que en las elecciones pasadas una estudiante dijo yo voy a votar por esta candidata que fue la única que me mandó un correo con la foto para yo poder saber quién era eso lo dijo un estudiante entonces yo creo que los estudiantes que están hoy aquí presentes van a saber elegir me gustó mucho escucharlas personalmente muy buenas sus propuestas esperamos los cambios que tengan que hacer como funcionaria queremos lo mejor para los estudiantes he luchado por ellos seguir luchando por ellos muchas gracias a los que estuvieron hoy aquí presentes y muchas gracias compañeros del tribunal compañeros de ONDONED y compañeros que nos están viendo allá lejos nuestro centro está para servirles a ustedes y a todos cuantos vengan acá muchas gracias tal vez si no